TODAS SON DE FUESTRIAN GIRLS QUE ESTAMOS CERCA DE DESCUBRIRLA. SIENDO INTELIGENTES. ¿QUÉ? ME ESCRIBÍ UNA NOTA. MIRA EL VIDEO. SÍ. ESTUVO GRABANDO TODO EL TIEMPO. ¿LA CÁMARA DE TWILIGHT? ¿DE QUÉ HABLA SUNSET? NO RECUERDO HABERLO HECHO, PERO DEBÍ ANTICIPAR QUE NOS BORRARÍAN LA MEMORIA. ASÍ QUE PRESIONÉ GRABAR. Ese es mi jardín. ¿Pero quién es esa? Wildflower Blush. Ese nombre no me suena. NO ME VES PERTENECER ¡Qué canción tan larga! ¡Qué mal te he hecho yo! ¡De verdad! ¡Ni siquiera te conozco realmente! ¡Exacto! Lograste engañar a todo el mundo, pero ahora ya saben que aún eres la mayor malvada. ¡Ahora vas a ver lo malvada que soy! Tiene algo de razón sobre ti. Sí, gracias. En realidad, la sabia y motivadora Trixie te iba a explicar algo. Dijiste que tú no le habías hecho nada. Es cierto, nunca fui mala con ella. Tal vez no es suficiente el hecho de no ser mala con alguien. ¡Tienes que ser amable! Tienes razón. Aunque eso no importa, sigo atrapada aquí. A menos que tu magia nos saque de aquí. ¡Ay, qué caso tiene intentarlo! ¡Has visto suficientes de mis trucos para saber lo que pasará! ¡Ay! Al menos cuando caiga el sol y todos me odien para siempre, aún tendré una amiga en la mañana. ¿Ah? Y, además, ella es lo más grandioso y poderoso que la escuela Canterlot puede ofrecer, así que... yo creo que no me puedo quejar. ¡Qué patética e ingenua! ¿De verdad me creíste cuando estaba fingiendo que me rendía? Solo fue un montaje actoral. La gran y poderosa Trixie nunca será derrotada. Ni sus amigas. Digo, su medianamente aceptable detective asistente. ¡Contempla la salida de una maga! ¡Sí! ¡Funcionó! ¡Al fin lo logré! Yo aún sigo aquí. Ah... Todo es parte del truco. Te sacaré en un segundo. ¿Sabes algo? Mejor déjame aquí. Solo vete. Te debo una, Trixie. Nunca voy a olvidar esto. ¡Nunca digas nunca! ¡Wallflower! ¡Wallflower, alto! ¿Recordaste mi nombre? Sí lo recuerdo todo. La piedra de la memoria, cómo he actuado, todo eso. ¿Qué? ¿Cómo? ¡Si borré la tarde entera! Escucha, yo antes era idéntica a ti. Sí, yo era popular, pero estaba muy sola. No te pareces nada a mí. Y yo no estoy sola porque tengo a mis... plantas. Eso sonó mucho más patético. Lo siento, Wallflower. Claro que no. Solo intentas quedar bien frente a tus amigas. ¡Y está funcionando! ¡Ah! ¿Cómo voy a poder vengarme de ti si nada de lo que hago importa? ¡Te detesto! Quería enseñarte una lección borrando los recuerdos buenos que tus amigas tenían de ti. Pero obviamente eso no funcionó. ¿Pero qué tal si borro todos sus recuerdos de la escuela? No lo hagas. Les robarías todos los recuerdos que comparten. Pensarán unas de otras lo que tú piensas de mí. ¡Que es nada en absoluto! ¡No! Yo arruiné su amistad en el pasado. Prefiero renunciar a mis recuerdos a dejar que pase otra vez. ¡Floreshai! ¡No! ¡Applejack! ¡Rarity! ¡Rainbow Dash! ¡Take it by! ¡Twilight! ¡No me olvides! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! 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 Esto no es Canterlot. ¿En donde estoy? ¡Princesa Celestia! ¡Qué me está pasando! que algún poni me ayude. ¿Quién eres tú? Somos tus amigas. Puede que no te recordemos. ¿Pero después de ver lo que hiciste? El sacrificio que hiciste por nosotras. Va a ser un honor llamarte ¡Nuestra amiga! ¡Nuestra amiga! ¡Illuminen la chica! Twilight... Sparkle... Sunset Shimmer... Lo sentimos mucho. A mí me alegra tenerlas de vuelta. Estoy muy avergonzada. Cuando encontré la piedra de la memoria, solo borré cosas pequeñas. Saludos incómodos, tonterías que dije... De hecho, todo lo que dije en público. Yo tuve muchos momentos incómodos que también me gustaría borrar. Pero eso no es excusa. Me acostumbré tanto a borrar recuerdos que luego me dejé llevar totalmente por la situación. Lamento haber hecho lo que hice. No te angusties. Yo también lo siento. Tal vez deje de ser mala, pero una amiga grandiosa y poderosa me ayudó a ver que igual no fui amable contigo. Todo el mundo importa, Wallflower. A pesar de lo insignificantes o invisibles que se sientan. Querida princesa Twilight, puedes añadir un nuevo final al expediente. La piedra de la memoria ya no existe. El estacionamiento docente no es para alumnos. Gracias por tu ayuda. Salúdame a la princesa Luna y dale las gracias a mi segunda mejor maestra, la princesa Celestia. Pero que sepa que bromeas cuando se lo digas. Me alegra contarte que todo ha vuelto a ser como era antes. ¡Necesito hablar con la presidente del anuario! ¿Cómo es que esto llegó aquí? Una presidente de anuario jamás revela sus secretos. Bueno, no exactamente como era antes. Este anuario es para la mejor jardinera. ¡Ay, no! ¡Por favor! ¿Es en serio? ¡Ay, no! ¡Por favor! ¡Ay, no! ¡Muy oden! ¡Ay, no! ¡Por favor!